Lo que pretendía ser un viaje de descanso se convirtió en un paseo traumático para una familia paisa que eligió pasar sus vacaciones de fin de año en Coveñas. Una pareja de atracadores los despojó de sus pertenencias dentro de la propia cabaña, una modalidad de robo que al parecer estaba afectando a varios turistas por estos días. La familia de la señora Victoria Eugenia Correa había viajado hasta Coveñas con la idea de disfrutar por unos días de las bondades que ofrece esta ciudad turística. Lastimosamente fueron unas víctimas más de la inseguridad que por estos días se aprovecha de la temporada de vacaciones. Estábamos en la cabaña, afuera en el kiosco en la misma cabaña y entraron dos tipos encapuchados con arma de fuego y fuimos atracados los que nos encontrábamos afuera, estábamos cinco con arma de fuego. Cuando ya se robaron todo lo que teníamos en ese momento, que eran los celulares, las cadenas, los relojes, todo lo que pudieron encontrar, llamamos a la policía. Al parecer la banda ya está identificada por las autoridades de esta zona y según ellos ya los han capturado en varias ocasiones, pero se ven obligados a dejarlos de nuevo en libertad. Según la familia afectada, fueron muchas las personas que durante esta temporada padecieron ante estos delincuentes. Mucha gente, mucha gente, gente que a unas señoras creo que también las cogieron en una cabaña, a otros les robaron un computador, un portátil, un mercado, de todo. Pues sencillamente pues como que estaban por todos lados. Las pertenencias robadas a esta sola familia se estiman en más de seis millones de pesos.